Despídete de la diabetes para siempre, solo tomando este té con 4 ingredientes naturales. Con este té natural podrá controlar la presión alta y producir insulina naturalmente. Si te interesan los temas sobre salud y remedios casero, te invito a suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos publicados y aprenda a cuidar tu salud y la de tu familia de la mejor manera, solo utilizando remedios con plantas naturales. Todos los ingredientes que estamos utilizando son muy efectivos y podemos encontrarlo en nuestro hogar. Ellos al ser combinado hacen un fabuloso trabajo para así eliminar los niveles de azúcar en la sangre, la presión alta y eliminar la diabetes para siempre. También vamos a utilizar de 6 a 7 hojas de mango fresca, un limón entero fresco, una cabecita de jengibre y por último también vamos a utilizar una ramita de romero fresco. Estos son todos los ingredientes que vamos a necesitar para la preparación de este té. Sé que la diabetes es una enfermedad en aumento, por eso es necesario cuidar nuestra salud a un 100% cuando estamos sufriendo de la diabetes, ya que esto es muy peligroso para nuestra salud. Dios hace que tiempo estás sufriendo de diabetes y qué tipo es la tuya. Vamos a utilizar un litro de agua hirviendo y vamos a incorporar los ingredientes. Y lo vamos a dejar hervir a fuego lento durante 15 minutos. ¿Sabía usted que un ritmo de vida agitado y una mala alimentación baja en nutrientes son las causas del aumento de la diabetes en el mundo? Los niveles inadecuados de azúcar en la sangre son el detonante. Un padecimiento que cada día suma más personas en su larga lista. Un remedio efectivo para tratar la diabetes es preparar este té, esta infusión natural. Es un proceso muy sencillo y económico, pero sobre todo muy efectivo, que te ayudará a controlar los niveles de azúcar en la sangre y a producir insulina naturalmente con tan solo tomarlo temprano. Hace poco comenzaste a sufrir de diabetes. Toma esto y párala. De que ayuda a controlar la diabetes, ayuda a fortalecer el sistema circulatorio, a eliminar la diarrea y ayuda a bajar la fiebre y presión arterial. Destacar que todos conocemos los beneficios y propiedades que aporta el jengibre, el limón y también el romero. Estos son fabulosos para la salud. Correcto de utilizar esta infusión natural. Lo vas a tomar durante 15 días consecutivos en la mañana al levantarte en ayuna. Luego vas a dejar descansar dos días y lo vas a volver a retomar para que puedas eliminar la diabetes para siempre. Este remedio es fabuloso para ti si estás sufriendo de diabetes. Y si ya eres parte de nuestra familia, muchas gracias. Esta es la mejor manera de consumir esta infusión natural. Es económica y sencilla de preparar. Lo vas a estar preparando todos los días para que ninguno de los beneficios de cada ingrediente sean perdido. Recuerda tomarlo en ayuno durante 15 días consecutivos y luego dejar descansar dos días y volver a retomarlo por 15 días más. Espero que esta maravillosa infusión natural sea de gran ayuda para ti. No olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tus comentarios.